Hola, Juan José, buenas noches. Buenas noches, José, ¿qué tal? Bien, bien, gusto saludarle. Gracias, igual. Ahora ya me aprendí su nombre. Ya casi al final, ¿verdad? Porque fue ese que, bueno, de hecho, todo el tiempo de mi existencia, es bien raro que alguien me llame por José. Y usted ha sido la primera persona que me llamó por José, además, ni mis hijos, nadie. Mi madre, que en paz descanse, que murió hace tres años, va a cumplir tres años, era la única que me llamaba con ese nombre. Entonces, cuando usted dice José, no me le quedaba viendo su nombre, ¿verdad? Yo oía a Juan José Martínez Duarte. Me recordaba mucho. Interesante ese dato. Sí, no, excelente, la verdad, sinceramente, como me llamo José Alfredo Fernández, de hecho, aún hasta mis hijos, solo papi o Alfredo, mira, mi trabajo, todos. Pero, el oír José, dice alguien, me transportaba a una persona que me llamaba así, que era mi madre. Pero bien, me da gusto saludarlo también. Gracias, igual. ¿Cómo estamos ahora con esta cuestión de, hoy vamos a cerrar este curso? Yo quisiera escucharle qué tanto aprendió, qué es lo que le pareció más difícil. Pues, creo que la parte más complicada ha sido lo de la programación, porque es un tema bastante amplio. El resto, la cuestión de fórmulas, al saber uno la sintaxis es más fácil el ubicarse y aprenderlo. Pero la programación sí siento que es un poquito más complicado, pero tampoco algo imposible de aprender. Así es, excelente. Gracias, Juan José. Sí, la verdad es que es algo, la programación no es de un día, no es de un mes, no es de seis meses, es de muchos, de mucho tiempo, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes han logrado observar, los contenidos van encaminados a trabajar algunos códigos, algunos botones, los códigos de algunos botones, es trabajar lo que son los cuadros de controles, que ya más o menos, pero para diseñar un sistema, para diseñar un sistema sí quiere bastante tiempo, ¿verdad? Porque se requiere, como cuando hacemos una pregunta, mire, si yo quiero esto, ¿cómo puedo hacer? Entonces, usted viene y comienza a ver la galería de todas las instrucciones, de todos los eventos, o en este caso, de todas las sentencias que utilizan los lenguajes de programación. Yo les decía a algunos que, bueno, desde la época del 98, 99, la programación era puro código, puro código, nada de objeto. No había asociar códigos a objetos, sino todo era línea de comandos, ¿verdad? La manera en que capturábamos las variables, la manera que imprimíamos los resultados, la forma en que tomábamos un cálculo, el diseño de una impresión en impresores matriciales, todo era totalmente diferente, más sin embargo, esta sección 4, que ustedes tienen de parte de inglés corporativo, es algo muy interesante. Sobre todo, iniciamos con la parte de los macros, ¿se acuerdan de los macros? Sí. Desde ahí comenzamos la parte de la programación. A partir de los macros, luego que, que qué instrucciones utilizo yo para adicionar un registro, que qué comandos o instrucciones o código voy a utilizar para limpiar, para borrar, para modificar, para abrir un formulario. Entonces, si es bastante extenso, la verdad que la informática tiene muchas ramas, tiene muchas ramas, entre ellos está lo que es los paquetes ofimática, que está prácticamente Word, Excel, todo lo que es la paquetería de Office, OneNote, Access, PowerPoint, Publisher, y apareció un programa que es muy bueno también, que es el Microsoft Project, ¿verdad? Entonces, esa es por una parte, ahora viene otra, la parte grande, que es la programación, el C++, el Visual Basic, el CSS, entre otros, lenguajes. La otra parte, que son los, la administración y la seguridad informática, y la configuración de los servidores también, ¿no? La instalación y manejo de estaciones de trabajo y servidores, con la famosa red de Slack, entonces, hay muchas áreas en la informática que, creo que si volviésemos a nacer, seguiríamos intentando aprender de todas las áreas de la informática, ¿verdad? Porque, más ahora, con tantos recursos tecnológicos, creo de que, que el hecho de decir, además, ya no puedo, no voy a seguirme preparando, cuando hay tantas cosas interesantes, importantes, y que la tecnología viene a ser un trabajo más fácil, creo que ese es un aspecto motivacional, ¿verdad? que nos hace decir, no, hombre, vamos a seguir con la computación, ¿sí? Así es de que, bienvenido, Juan José, y espero que, que al final, yo no sé si a usted le mandé una foto de los códigos que hemos estado trabajando, parece ser que, que no tengo el grupo de ustedes en WhatsApp, pero sí, la primera vez le mandé dos páginas, y esta última vez hice, hice, hice lo que es este, este otro código, ¿verdad? Yo siempre lo rotulo, lo rotulo y, para que me salga bien, utilizo el blog de notas, porque ahí no anda con tanto, con tantos atributos como Microsoft Word, se va de un solo las líneas de texto, y se las imprime, pero, sí, como usted ya lo dijo, esta parte de la programación, o el editor de Visual Basic, quiere más tiempo. Así es, pero es bien interesante. Sí, sí, la verdad que sí, Juan José, mire, más que todo, porque por medio de este lenguaje, nosotros despertamos más la parte del análisis, la parte de la creatividad, la parte de la lógica, la parte de diseño, la parte de bases de datos, la parte de programación, sí, es bastante amplio, pero es muy interesante, ¿de acuerdo? Tenemos también a Nadime, a Siebra, a Nadime Spad Calles, ¿cómo está, Nadime? Bien, buenas noches, aquí ya, me tardé en conectarme, porque está lloviendo acá, y estaba teniendo problemas con el internet, pero ya, ya, solucioné eso. A tantos años de vivir en el país, y mantenemos el distrés, o el acento, ¿verdad? Sí, sí. Pareciera que ayer. No, pero fíjese que ya hablo mejor, porque antes casi no se me entendía nada, ahorita ya estoy mejor que cuando acababa de venir. ¿Pero no olvide el inglés? No, no. Eso es interesante, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo estamos con, ya finalizamos la plataforma? Sí, ya todo. Ya aprendimos a programar botones, mencionéme unas dos instrucciones, dos líneas de código. Sí, sé que yo todavía ahora volví a repasar otra vez, porque estoy algo insegura, y no sé, es que se me hace este último curso, para mí sí está algo difícil. Sí, la sección práctica, la sección cuatro, la sección cuatro, es más avanzada que avanzada. Sí, sí, yo creo que sí me va a tomar un poco más de tiempo para poder hacerlo. Pero no pensé que me iba a costar tanto, pero sí. Sí, la verdad es que este lenguaje es uno de muchos que quiere un poquito más de tiempo, y quiere que conozcamos bastante de instrucciones, de métodos, de eventos. Pero, como es interesante, entonces, como le decía Juan José, nos motiva, y dependiendo del área de trabajo de ustedes, nos motiva, ¿qué? A diseñar un sistema de control. Sí. Un formulario, con otros cuatro subformularios, con un formulario de entrada, como de introducirnos a un sistema con una contraseña, y si no que nos saquen, de controlar las funciones básicas de los sistemas, almacenar, eliminar, consultar, registrar. ¿Verdad? Es bastante interesante, pero usted ya mencionaba algo. Así es de que, bueno, vamos a estudiar, aparte, vamos a ser autodidacta. Sí, yo estuve viendo unos videos en YouTube para, para, así como que me ayude más, pero sí está algo difícil. Creo que me va a tomar un poco de tiempo. Y cada vez que se va adentrando, nos vamos a ir así como frustrando, ¿no? Sí. Es más básico, tranquilo. Es más básico. Sí. Sí, porque es bastante... En el 2003 comenzamos a trabajar este lenguaje. ¿Ya? 2003, sí, y todavía funciona bastante con el C++ o C-Chart también. Pero es bonito, es interesante. Como les digo, yo creo que al final lo que nosotros hemos utilizado son las aplicaciones o los software para usuarios finales. Que nos convertimos solo en digitadores. Más sin embargo, con este tipo de lenguaje ya nos convertimos en un poquito de lo que le llamamos programadores. Y tenemos una comunicación directa con que yo, ¿qué es lo que yo quiero que haga este sistema o este formulario? Es bastante interesante esta cuarta sección. Bueno, a partir de los macros, como yo le decía a Juan José. Así es de qué gusto, Nadine. Henry, Omar, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, licenciado. Excelente. ¿Cómo estamos con la programación ya? Es bastante curioso, la verdad que yo no siento que sea tan complicado, pero sí es algo completamente nuevo para mí. O sea, eso sí nunca lo había estudiado. Así es. Y es que nos da bastante curiosidad, como usted dice. Y es que al final nos preguntamos, bueno, si yo voy a hablar de un caso en un simple formulario de notas. Y es que cuando, cuando vemos un formulario de notas y decimos, bueno, pero ¿cómo va a ser un cálculo, verdad? Si utilizo cuadros de texto, si utilizo label, si declaro variables, ¿cómo voy a hacer? Entonces, la misma lógica de los operadores aritméticos, verdad, es la que vamos implementando. Ok, si, si un cuadro de texto, yo le pongo, yo le indico un código que tiene que leerme un valor, una variable, entonces va a ser una, un cuadro de texto, donde nosotros vamos a introducir un dato y ese dato va a estar almacenado en la variable que recibe el nombre del objeto. No sé si ya lo notaron eso. Por ejemplo. Cuando decimos TXT nota 1, TXT nota 2, TXT nota 3, TXT, PF, como es por medio final. Entonces, al final se convierte en como una variable. Ok. Yo introducí el primer registro. Nadime, un ejemplo. Nadime tuvo 5, 6 y 7. Ese es un ejemplo, Nadime. 5, 6 y 7. 11, 18. Sobre su promedio entre 3. Entonces, usted dice, pero, 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 ¿quién maneja estos datos? Bueno, nota 1, TXT nota 1, maneja almacenado temporalmente el valor de la nota 1, TXT nota 2, el segundo valor, TXT nota 3, el tercero. Y en el, en el TXT, PF, vamos a almacenar esa variable para hacer un cálculo, ¿verdad? Entonces, esa variable ya no nos va a capturar datos, sino que nos va a lanzar un resultado. Entonces, es de, de, de ser curiosos, de trabajar este lenguaje e implementarlo, ¿verdad? Henry. Sí, licenciado. Creo que va a ser más de curiosear. Sí. Y probando, prueba, error y así. Sí, la verdad que sí, porque estamos hablando que es una asignatura especial y es un área, en este caso, que la licenciatura en computación o lo que es el análisis y diseño de sistemas informáticos. Que utilizan esa parte, pero, pero eso es lo bueno, o sea, saber de que, que vamos a aprender algo nuevo y que es bastante útil en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra área de trabajo. Es necesario, don Henry. Mucho gusto. Gracias, licenciado. Fabricio Rivera, estuve observando, estuve observando lo que era, analizando la hoja de Excel que me envió, ¿verdad? Viendo los links que tenían con las diferentes imágenes, ¿verdad? Llegar a manejar, yo creo que si le, le, le hallamos un poquito a la programación de manera muy personal, vamos a hacer muchas cosas, don Fabricio, ¿ya? O sea, podemos, no es de un día para otro. Así es, podemos mejorar ese, ese formulario, podemos mejorar algunas cositas, lo podemos hacer más. Que lo culiando. Así es, yo hablaba con un compañero que trabaja en la programación web, ¿verdad? Y me decía, mira, no te animas a diseñar páginas web o subirlas, ocupar un hosting. Le digo, fíjate que no me queda mucha chance, no me queda mucho tiempo. Entonces, como día tras día va saliendo, Fabricio, una serie de lenguajes que hoy en día no necesitamos solo de un lenguaje, necesitamos de una mezcla de lenguajes. Algo que me trabaja es el diseño de imágenes, diseño de menús, otro que maneja la parte de la programación, otro que maneja la página web. Entonces, hoy hay una mezcla de todo, la administración de, de, de bases de datos, los sitios, compra HP, etcétera. Entonces, hoy es más amplio esto, ¿verdad? Pero esa página que usted tiene la puede pulir, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Pero tendría que trabajar por lo menos de 8 a 2 de la noche para un espacio libre, sin interrupción. La programación eso quiera, la programación es análisis, es lógica, ¿ya? Es diseño, entonces, quiere que como que, como que no, no, no queremos que nadie nos interrumpa porque estamos programando. Entonces, cuando yo le mandaba esas líneas de texto, era justamente eso, ¿verdad? Era justamente eso, Fabricio. De acuerdo, pero bueno, ahí está la cosa, ¿verdad? Justo saludarle a Mauricio. Gracias. Eduardo Castaneda. ¿Cómo estás, Eduardo? Hoy viene callado, Eduardo. Súper bien, súper bien. No, no, ahí estaba platicando con Edima y con Fabricio, entonces aquí estaba solo escuchando. Excelente, excelente. Sí, la verdad que es interesante y cada vez... Aprendemos más, bueno, conocer la sintaxis es uno de los puntos más básicos, ¿verdad? Saber que si estamos escribiendo una línea de texto y que está fallando algo, una coma, un punto, ustedes ya vieron, una línea de texto, un rango, un botón, una llamada, una variable. Si no estamos centrado a lo que estamos haciendo, nos va a dar dificultad. Igual, cuando se está diseñando o instalando una red de SLAM, siempre, siempre se ha manejado diseñar un esquema de instalación, ¿verdad? Un esquema de instalación, así como cuando alguien hace una instalación eléctrica. Ustedes se han fijado en una instalación eléctrica, que ustedes llegaron a la casa y los tomas hembra, los switches ya estaban, ¿verdad? Ya estaban. Entonces, de repente dicen, mire, ¿y a dónde quiere? Lo que es otro punto de conexión, pero quiero ver si tiene una línea extra, quiero ver si podemos agarrar aquello. Usted le dice, mire, la verdad que no sé, porque no sé cómo está diagramado la conexión eléctrica, ¿verdad? Así es la cuestión de redes. De repente decimos, mire, pero nosotros queremos meter unos cuantos puntos aquí bajo tierra o fibra óptica o lo que sea. Necesitamos un diseño. Por eso que esta sección 4, que es programación, parte del análisis y diseño de sistemas y un estudio de factibilidad, ¿verdad? Cuando usted dice, yo quiero que me haga esto en Excel, ¿verdad? Una hojita que pareciera ser una hoja simple, dice, bueno, quiero que me programese una hoja. De repente usted ve la hoja y en una hoja está metiendo datos y en otra hoja le está apareciendo los cálculos gráficos, ¿de acuerdo? Los resultados gráficos. Entonces, ese trabajo, ese trabajo es bastante grande y bastante importante. bastante cotizado, ¿verdad? Sí. Dígame, Eduardo. No, eso con las tablas de Excel, que a veces uno piensa que es un trabajo simple, una tabla bastante sencilla, pero se termina siendo un gran, un gran proyecto de estar trabajando con esto y es sumamente interesante y, y con todo lo que se está aprendiendo, la programación definitivamente es algo un poquito tedioso, pero con la práctica. Definitivamente la práctica nos va a ayudar bastante y, pues, he aprendido bastante en estas sesiones que hemos estado teniendo y que solo agradecerle, licenciado, por la paciencia que nos ha tenido también. Sí, 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 muchas gracias Eduardo. Sí, la verdad es que la, la programación a todos, a todos nos lleva tiempo. Todos nos lleva tiempo. hay que emprender como dice Juan José como decía Nadime como dice Fabricio la cosa es que a uno le gusta algo para aprender y ponerle empeño pero si no nos nos sentamos y nos acomodamos y estuvo todo chivo miren la verdad es que quien conoce estas áreas pueden ser bien pagadas pueden ser bien pagadas imagínense que si solo con una instalación cuánto podría ganar es la hora que usted le facilita el trabajo los procesos a alguien solo por hacerle una aplicación mínima de uno o dos formularios y le está resolviendo una gran cantidad de tiempo y espacio entonces es muy bueno que si se paga bastante difícil verdad que si es bien pagada es bastante difícil pero me alegra mucho su comentario Eduardo Castaneda yo creo que al final uno de los puntos que yo buscaba era hallarle un poquito dificultad entre la teoría y la práctica verdad entre la teoría y la práctica saber que que podemos hacer más ejercicio pero que la teoría que ustedes se encuentran en la plataforma es muy buena es bien orientadora ¿de acuerdo? la pregunta que están haciendo no sé si ustedes pueden ver el chat también si si va Mauricio bien yo acabo de descargar lo que es el manual de Visual Basic 2016 cuando instalamos estas aplicaciones ella nos instala un montón de papelería ya de librerías perdón nos instala un montón de librerías y digámosle que Excel maneja un pequeño módulo del editor de Visual Basic ¿verdad? pero si ustedes son curiosos pueden abrir en tiempos libres nunca hay tiempos libres eso sí nunca hay tiempos libres vamos a ser igual que los que los chinos que solo duermen cinco o seis horas ¿verdad? ya tienen un ambiente una costumbre y así trabaja entonces si usted se dedica a trabajar la programación por lo menos cuando no lo molesta de nueve o diez de la noche porque diez en adelante es difícil entonces es bastante difícil mira don Fabricio yo creo que solo está activa la cámara porque los demás no se quieren ponerse a reír don Jaime ya no escuchamos a don Jaime tampoco vamos a ver si está escondido la programación me ha elevado a la luna quiero decirles que es interesante aprovechando que me da la palabra el inicio es interesante pues como le digo la programación yo pienso que yo hace años bueno cuando en el pasado cuando en los tiempos de universidad pues uno ve el Fox algo así se llama excelente estaba entonces el Fox Pro y el Fox Base en aquel entonces correcto entonces en base a eso en base a comando solo a puro a puro comando pero así escrito prácticamente entonces esa fue la primera vez que yo digamos tuve alguna digamos una clase o una materia así que estuviera relacionado en computación pero a través del tiempo pues ha venido cambiando todo eso pero fíjese que la mayoría de sistemas por ejemplo facturación inventario contables veo yo de que tienen como base eso incluso hay unos que manejan ese mismo logo del zorro como que eso es la base como para donde arrancan quizás estas nuevas aplicaciones ¿verdad? Sí fíjese que usted dice algo ese era el famoso Fox Base y el Fox Pro entonces cuando usted comenzaba a programar escribía arroba 10,10 y decía 6 entre comillas decía o si no el input escriba la nota escriba su nombre luego las dos comillas la coma punto y coma luego decía get y obtenía el valor de la variable que iba a almacenar la línea de texto así era la programación todavía era manual digamos era pura línea de códigos pura línea de código excelente luego tenía el turbo base el famoso turbo base que era el más básico ya de fortland para atrás y era un poquito más difícil luego que teníamos el el C++ todavía un lenguaje totalmente diferente ¿verdad? pero que bueno don Jaime y yo sigo con lo mismo mire solo don Fabricio y los demás bueno don Eduardo ya ha activado su cámara don Jaime también quienes más tenemos nadie menos puede activar su cámara cuando yo les pregunto y ustedes activan su cámara y lo primero que me dicen fíjense que no tengo cámara estoy desde el teléfono Alejandra Guzmán buenas noches Rosa Torres también aquí está Alexander Santos ¿cómo estamos? por aquí por aquí gracias a Dios excelente gusto saludarle Alexander igualmente bueno hablábamos sobre la programación ¿verdad? que es bastante interesante y es que al final ustedes donde lo ejecutan es con una simple macro el detalle es cuando lo compilan como una aplicación ¿verdad? ya vemos trabajar un sistema totalmente alejado de lo que es Excel don Jaime decía pero comenzamos a programar y veíamos el logo de ¿de qué don Jaime? del zorro o de quién como que era zorro creo que sí un zorro coyote era el logotipo del Fox Bay y el Fox Pro era el Fox Base y el Fox Pro entonces ellos comenzaban a trabajarlo y solo era prácticamente solo era texto al igual cuando comenzábamos a utilizar la pura comandería de los sistemas operativos ¿de acuerdo? nada de ambiente de Windows el primer editor Word Perfect o Microsoft o Word nada más o Edit en aquel entonces que era un editor de texto puro comando ya utilizábamos los tab utilizábamos algunas opciones y utilizábamos el famoso Word Perfect ya pero antes de esto también se trabajaba el famoso 4 Pro ¿verdad? que era una hoja de cálculo también el tiempo para esto fue muy poco desde que entró Microsoft Office todo se convirtió en Office ya así es de que bueno me da me da gusto que que hayan aprendido que hayan trabajado y si ustedes se recuerdan así como lo que trabajamos anteriormente acerca de los formularios y corríamos yo les estoy presentando este formulario vamos a ver quién se acuerda cuando utilizamos este formulario el día de ayer trabajábamos permítame el día de ayer trabajábamos lo que era otro formulario que era la parte de las notas y lo que era el hecho de manejar estos botones bueno trabajamos los combo box trabajamos los frame que son estos los marcos trabajamos los 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 comas los famosos botones de control que eso era el contenido de la clase y saber ustedes que cuando le damos doble clic acá desde el momento que yo lo doy clic acá si ustedes pueden observar eso nos indica que nosotros estamos en el modo diseño podemos modificar y podemos hacer lo que quieran cambiar los valores los nombres etcétera que lo podemos hacer utilizando por ejemplo yéndonos de manera específica al botón o yéndonos de una sola vez fíjense bien al formulario dándole doble clic en cualquier parte gris y nosotros encontramos ya lo que era nuestro formulario miren ya lo que era nuestro formulario entonces en esta parte si es importante por eso también yo les desplegaba me parece ser que les presentaba este se acuerda que hicimos un ejercicio con este con este tipo de botón el botón borrar pantalla borrar lo que tenemos en los cuadros de texto el botón guardar elegir las líneas insertar una fila activar nuestra hoja columna fila columna el valor de una variable que tenemos y aquí teníamos una serie de de línea de códigos que comienza con una rutina y termina una subrutina y termina con un ensur verdad que puede ser en este caso si ustedes ven acá es el evento clic verdad por eso en esta parte tenemos el botón de cancelar que es el que cierra el formulario sin guardar informaciones ahora hay algo también importante que si es necesario leer antes de aplicar los códigos respaldar las tablas antes de ejecutarlas si ustedes ven acá dice que es un botón número 12 utiliza el evento clic y dice para agregar este código puedes hacer doble clic sobre el control la sentencia fíjense bien la sentencia cierra el formulario ahora el código para el botón aceptar a diferencia del cancelar este lo que hace es que coloca los datos en una caja de texto en sus celdas A1 B1 y C1 cuál es el código utilizamos un botón ya un botón con el evento clic abrimos la hoja 1 consideramos el rango de la A1 y tomamos el valor que aparece que aparece como mi text box 1 fíjense bien botón 1 estamos hablando del cuadro de texto 1 del cuadro de texto 2 y el cuadro de texto 3 ya saben cuál es este cuadro de texto verdad el cuadro de texto es cuando nosotros comenzamos a utilizar permítame voy a aquí está el cuadro de herramientas y tenemos acá miren yo utilizo aquí le doy doble clic si quiero programar el botón o le doy un clic acá y le pido ver las propiedades fíjense bien y aquí puedo ver lo que es la configuración de este objeto verdad este es un cuadro de texto que es el text box y ustedes acá no me van a sorprender este y ustedes acá le pueden cambiar el nombre verdad este puede ser por ejemplo descripción descripción pero antes utilizamos un prefijo que es que es txt indicando que es un cuadro de texto y ustedes comienzan a agregarle los bordes y sería bueno también que practicaran un objeto en este en este caso yo tengo el text box podrían ver cuál es la función de cada uno de estas propiedades miren del text align aquí lo tienen alinear al centro dice alinear el formulario a la izquierda al centro a la derecha si y ustedes lo van aplicando según lo que vayan agregando y cuando ejecutan este código vamos a ver qué es lo que hemos hecho solo veamos el error que me aparece lo vamos a depurar para que me muestre la línea del texto y aquí está miren en este caso si yo estoy trabajando lo que es se acuerda cuando metíamos estos datos en la hoja en la hoja que teníamos de asignatura parece que era este si teníamos código estudiantes asignatura y de allí pues lo que son eh las variables son los nombres que vamos a utilizar aquí aparecían ya de una sola vez como estoy utilizando este agregado un código que todavía no lo he probado fíjense bien que lo que me va a hacer es hacer un cálculo sacar un promedio si pero igual cuando ustedes están trabajando eh si yo elimino esto entonces me va a eliminar la lista que tenemos vamos a ver si este es el problema eh bien vamos a ver finalizar y tenemos este lo quitamos y ejecutamos con un error con un dato que usted agregue de más y que no esté bien dado entonces van a encontrar los famosos errores será que no tengo activa mi mi lista que viene desde las filas de origen que son de la hoja asignatura entonces comenzamos a ver cuál es el problema que tengo en mi código ¿verdad? yo lo voy a cerrar y nos quedamos con este ¿qué es esto? decíamos ¿cómo se llama este objeto? textbox así es el textbox y veíamos otro ejercicio también permítame este ya lo vimos este del menú que también hicimos un ejercicio este del formulario también agregamos un ejemplo ok teníamos este también y aquí en este ejercicio si ustedes recuerdan comenzábamos a utilizar lo que es el el if en if comenzábamos a utilizar agregar los ítems que era lo que teníamos en las opciones ¿cuál es? permítame el pelo Fabricio mira cómo duele un golpe de agua te lavas el cabello está está con cabellón pero la me vamos porque la que tengo en el carro ya está más caliente entonces aquí teníamos este y agregamos y quedó atrás de me siento era con el inicializar ¿verdad? inicializar, entonces ustedes pueden ir utilizando estos objetos creando su formulario pero a la vez que si manejen este mismo tipo de de variables o nombres de los objetos deben de saber cómo va su estructura por eso es que cuando nosotros vemos los comandos que son esto decimos bueno este va a ser mi text mi textbox 1 si va a ser el 2 si va a ser el 3 si va a ser el 4 o el 5 en este caso yo manejaba este como 1 el género como 2 este como 3 como 4, 5 y 6 y todavía había uno pendiente según la hoja de Excel luego nos íbamos a analizar lo que era el botón para guardar los archivos y utilizamos esta línea de comando iniciando desde la columna 2 que era la B la columna 3 que era el sexo ¿verdad? la columna 4 que era el país ¿se acuerdan de esto? la 5 que era el salario la 3 que era el masculino femenino entonces la 6 que era la renta y el salario líquido esto es por esa por la parte de de utilizar las instrucciones para poder almacenar y luego tenían estos que es el IF ELSENDIF ¿quiénes leyeron acerca del IF ELSENDIF? vamos a ver ¿quiénes leían? vamos a ver ¿quién me regala alguna información? ¿buscaron esa información ustedes en en su internet? yo no leí bien ¿quién más? hola tampoco licenciado bien entonces cuando ustedes buscaban o estaban viendo que aplicábamos esta parte del IF DENELS ¿verdad? se los voy a mostrar aquí que les acabo de abrir la hojita miren aquí lo tenemos el IF DENELS declaraciones statement de visual basic se ejecutan estas condicionales como un grupo de declaraciones que dependen de valores o expresiones si decimos si la condición si A es mayor que B entonces A es en texto ¿verdad? MSG box y entre comillas decimos A es mayor que B el ELSE el S ejecuta que quiere decir otra caso contrario ejecuta otra condición y cerramos con el el ¿verdad? ¿cómo se llaman estas? se llaman condicionales ¿verdad? entonces cuando nosotros vemos estos lenguajes lo que hacemos de entrada es aprendernos la sintaxis y ese es el mismo eh que utilizaban antes en programación también bien luego teníamos el código para el botón de ingresar o llamar al formulario le dábamos un clic ¿verdad? como una macro y decíamos CMD ingresar y ese era un botón que le damos ingresar y ese botón lo que iba a hacer era cargar el formulario en este caso el número 3 y nos lo iba a mostrar ¿ya? aquí ustedes pueden ver algunas algunos de los comandos que habremos utilizado en lo que son en lo que son los ejercicios que trabajamos solo estoy verificando la última parte de lo que son los códigos y la plataforma bien ahí lo tienen el comando subtotal permite me parece que es el final ya hicieron este examen algunos ya completado ya finalizado ok excelente y y aquí terminamos lo que era la plataforma luego ¿se acuerdan de este ejercicio que teníamos? ¿sí? este ejercicio tenía a ser ejecutado por este ¿se recuerdan? por ejemplo escribíamos este nombre este decíamos si era masculino o femenino decíamos si a qué país pertenecía el salario que ganaba la renta y aquí tendríamos que hacer una operación en la renta que sería el 10% del salario nos lo da aquí el salario líquido que tiene que ser una variable que va a absorber el valor que almacena TXT salario más o en este caso por ¿verdad? por el porcentaje que tiene no es que nosotros vamos a escribir aquí el 13% sino el porcentaje que equivale la renta y lo mostraríamos aquí ¿verdad? luego guardamos el dato vamos a ver y nos íbamos aquí mire a la tabla ¿en qué momento es que guardaba este registro? cierro el formulario en el momento que nosotros utilizamos el qué vamos a ver dónde está el botón guardar mire lo tenemos aquí ¿verdad? entonces aquí me dice que si el option ¿verdad? si la opción que se elige de la variable OPT fíjense bien género que es esta misma OPT género que si es masculino o efemerino ¿verdad? entonces decíamos si OPT género es igual a true quiere decir que si lo elegimos entonces ¿qué va a ser? completar el valor en la columna 3 ¿verdad? que es igual al resultado masculino caso contrario que si complete caso contrario es que no sea true entonces se estaría eligiendo uno entre dos valores entre masculino y femenino e igual si no elige nada y nos vamos a femenino quiere decir que entre estas dos opciones o puede ser masculino o puede ser femenino pero al final nos va a completar con la palabra que hemos seleccionado por eso es que cuando corremos el formulario vamos a ver quiénes más tenemos acá permítame a Rosa Torres escribimos Rosa Torres femenino país Panamá salario 890 la renta etcétera el salario líquido etcétera y le damos guardar y aquí nos almacena el resultado miren ahora agregamos este botón limpiar y que lo que hace es que nos limpia todo esto de acuerdo miren limpiar ahora bien dónde quedó el puntero vamos a ver quién se acuerda dónde quedó el puntero el cursor perdón dónde quedó el cursor en qué cuadro hola no veo que haya quedado en algún lado así es cómo o qué instrucción agregaríamos en limpiar para poder fíjense bien detenemos acá limpiar para que el cursor nos quede justamente en nombre lo voy a agregar aquí dígame cuál es vamos a ver se recuerda yo no me acuerdo bien creo que era ese set focus ¿no? así es y ejecutamos nuestro formulario escribíamos un nombre vamos a ver escribimos Juan José Juan José masculino hondureño salario renta etc por cuestiones dejemos guardamos ahí está limpiamos ¿dónde quedó el cursor ahora? en el text voz nombre así es entonces si yo agregue esta línea de código a ese botón de esa manera usted va a ir ingresando las las instrucciones o las sentencias de lo que usted necesita que haga su formulario ¿comprenden? fíjense bien de broma en broma o de ejemplo en ejemplo hemos ido seleccionando un botón de todos los formularios que hemos ido haciendo ¿se recuerdan el formulario que hicimos que si elegía que un dato nos multiplicaba por cierto porcentaje y utilizamos los famosos botones que era el bottom option option bottom y utilizamos este ¿verdad? que es el chip ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de ese ejercicio? cuando agregamos estos botones ¿sí? y le llamamos aquí por ejemplo masculino ¿verdad? y luego de este fíjense bien cómo se llama la variable todavía el nombre del objeto se llama su nombre origen le agregamos como era un botón ¿verdad? BNT y le agregamos masculino para que no se nos fuera a escapar luego lo copiamos y lo pegamos y aquí escribíamos femenino como como el cacho ¿verdad? femenino y el nombre ¿cuál iba a ser? iba a ser BNT de botón femenino entonces no se nos iba escapar el nombre y luego agregamos una viñeta ¿verdad? y le decíamos le damos una descripción decíamos sexo aquí así vale entonces ¿cómo se llaman estos? decíamos y a la hora que lo corríamos miren la diferencia entre estos y las casillas ¿cuáles? dije en su momento ¿qué era la diferencia? vamos a ver ¿quién lo recuerda? ¿quién lo recuerda? lo que era de que si seleccionamos uno se le puede poner que el otro no quede en blanco algo así así es más más o menos ¿quién más quiere aportar información? en los botones de opciones se elige una y otra forma y en las casillas se eligen varias opciones así es entonces es el complemento que me decía Alex ¿verdad? vamos a ver aquí decíamos que se hable inglés fíjense en este caso este tipo de de objeto ¿verdad? que es miren lo que estrelló ¿qué fue lo que es? amplié sí vamos a ver si se suspende lo demás es por esto ¿verdad? es que ya no lo alcanzamos a ver y luego lo copiamos y aquí decíamos no pero cada uno iba a tener un nombre diferente yo lo dejaba como ch sí el otro le llamamos ch no y cuando corríamos el formulario decía alguien que entre entre los option bottom puedo leer masculino femenino habla inglés sí y a veces no ¿verdad? entonces ya ustedes mencionaban cuál era la diferencia ahora la cosa está de que manejamos un lazo anidado acá entre por ejemplo si la variable esta fíjense bien si la variable que se llama opt un ejemplo opt masculino es igual a true entonces ¿qué va a ser? ¿verdad? ¿qué va a hacer? lo va a considerar caso contrario nos vamos a ponemos la misma variable igual femenina es decir que si le da un clic o no pero uno de los dos tiene que tomar en consideración si le damos agregar cuando nosotros hacemos esto yo lo voy a adicionar ¿verdad? y lo voy adicionando si es que lo hace pero hay un detalle aquí en este cuadro de texto no le hemos puesto condicionantes y las condicionantes es que no puede ser ¿el qué? un espacio en blanco entonces tiene que obligatoriamente escribir algo o lo que ustedes ven en internet es que debe de aparecer con un asterisco que indique que es un campo obligatorio el que debe de completar ¿de acuerdo? hacer de que de esa manera una pequeña retroalimentación acerca de de ingresar los códigos a a los botones voy a cerrarlo aquí está el código a limpiar mira donde está ya agregamos esta instrucción aquí está el código perdón para guardar estos códigos se les vuelve a mencionar ustedes lo pueden ocupar en su formulario tenemos el código también para salir aquí es más económico porque solo agregamos en con el evento clic y aquí aparece qué evento podemos y debemos de seleccionar en este evento si chain y usted dice bueno pero pero al final permítame solo quiero presentar en lo último pero al final dice usted qué es lo que hace este evento chain ¿verdad? aquí dice usted evento chain vamos y de repente usted se encuentra en que el evento chain ocurre cuando cualquier cell de una hoja es cambiado por el usuario o por el código el evento chain no se activa cuando cuando un cálculo genera un valor entonces ustedes deben de tomar y tener en cuenta de que cuando estamos utilizando los eventos y aquí vemos otra idea así como como si usted le gusta la programación puede sacar una bitácora de la función que hace cada uno de estos eventos para que yo se le aplique a una variable ¿de acuerdo? esto ya es como hemos recibido lo básico ahora comenzamos a programar ¿de acuerdo? así es de que yo espero como decían algunos que hayan aprendido que hayan aprovechado el espacio voy a felicitar y agradecer a aquellos que que se conectan aún con las dificultades de tiempo aún con las dificultades que ustedes han tenido en sus hogares en su casa perdón sobre todo por la accesibilidad o el tiempo y también las disculpas del caso mío pues hoy por la tarde estaba cayendo un gran tormentón y tenía dificultades no había internet porque la del sur había eliminado estaba cambiando unas cosas entonces tuvimos que hacer uso de el hecho de compartir la internet a nuestro teléfono pero considero que de una u otra manera gracias a dios hemos llegado al final de este módulo de excel avanzado tienen alguna pregunta ninguna por el momento licenciado más que agradecerlo excelente si lo mismo licenciado no preguntas solo gracias por la paciencia excelente muchas gracias Henry Castaneda también y bueno gracias entonces fíjense y a seguir adelante nunca es tarde para aprender lo que le motiva lo que le interesa a uno y lo que necesita en verdad por su tiempo y por habernos explicado bien cada sección verdad así que estamos agradecidos excelente verdad y ahí nos queda nosotros pues para que individualmente nos pongamos el esfuerzo ahí de seguir aprendiendo claro muchas gracias licenciado muy amable y gracias por su tiempo gracias don Jaime y antemano mis disculpas por las bromas que de vez en cuando hacíamos de acuerdo no al contrario te digo que ayuda a ser más amena la clase ya escuchó sí ahí estamos muchas gracias muchas gracias licenciado buenas noches muchas gracias fue un gusto igualmente nadie me gracias Alexander igual buenas noches a todos cuídense gracias buenas noches un gustazo gracias Alexander gracias